12 de noviembre Salió de casería Un caballero El charro le decía Machete hermano Te quiero demandar Por la tierra de Jalisco Va el charro me quincano ¡Blech! Cerrado por demencia Desconocido la demencia De la droga de Jalisco Y el joven de Jalisco No podía parar Hasta que su pecho comenzó a soñar Deleando el charro y su caballo Con herida de pala Su vida es fe La libertad Y de ser sedia El grito del charro Fescoza en la sierra Oño Otro sueño ¡Blech! 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 Gracias.